Bienvenidos a mi canal. En un segundo, te invito a darle me gusta, suscribirte y activar la campanita. Así me estás apoyando. Coloqué una lengua de suegra en mi casa y no creerás lo que pasó. Necesitas conocer este truco. Te voy a mostrar todo lo que sucede cuando colocas esta planta en tu casa. Un gran número de personas ignora los poderes que posee esta planta. La sansevieria conocida también como lengua de suegra, lengua de tíguere y de muchas otras maneras. Es una planta que, además de ser muy fácil de cultivar y cuidar, está llena de beneficios para mejorar la salud de tu corazón. Limpia tus riñones, desintoxica el hígado y sube la defensa. Antes de decirte para qué sirve colocar una lengua de suegra en tu casa, te enseñaré dos recetas especiales que puedes hacer con ella para mejorar tu salud. Número 1. Trata la gripe y el resfriado. La sansevieria es una planta sumamente eficaz para ayudar a combatir la gripa o los resfriados. Descongestiona las vías respiratorias y la nariz. Para ello, echaremos en una taza cinco trozos de lengua de suegra, una taza de agua caliente, dos trozos de canela y un trozo de jengibre. Dejamos reposar por 10 minutos. Luego bebe este té y verás cómo el resfriado y sus síntomas desaparecen. Si quieres puede agregarle una cucharada de miel para que quede más al gusto y luego tómalo. Te sentirás mucho mejor del resfriado. El segundo remedio que te daré es que la sansevieria cuida la salud de tu corazón. La lengua de suegra es una planta rica en omega-3, un componente que actúa de forma directa para ayudar a combatir y reducir el colesterol malo en la sangre, previniendo que tus arterias se obstruyan. Para ello, vamos a tomar una penca de lengua de suegra y la vamos a cortar en trozos en una taza. Luego agregaremos una taza de agua caliente y también vamos a dejar reposar por 10 minutos. Aprovecha y dime desde dónde me ves para mandarte un saludo especial en el próximo video. El saludo de hoy es para Sandra Dávila desde México y para Marielis Rodríguez desde Venezuela. Un fuerte abrazo. Toma esta agua, si quieres también le agregas miel y listo. Sin más preámbulo te diré para qué sirve colocar lengua de suegra en tu casa. La contaminación en el aire, especialmente en ciudades grandes. No solo está presente en el exterior, sino que también puede estar concentrado en tu hogar, con sustancias tóxicas que pueden ayudar a afectar tu salud y la de los tuyos. Pero la lengua de suegra es una planta que se especializa en limpiar el aire y elimina la contaminación. Es preferible colocarla en la ventana de la habitación o en la sala. Si conoces a alguien a quien estos consejos puedan ayudarle, no dudes en hacerlo llegar. Espero que estos consejos sean de gran utilidad en tu hogar. Muchas gracias y bendiciones.